Hoy vamos a responder dos preguntas Esta y esta En serio, ¿por qué me pusieron una tan larga de 15 palabras? Ayuda Oh, igual de mal Porque está sostenido ahí y se va a caer Ahí ¡Ah! ¡Se cayó! Comencemos con las preguntas Conseguí un tripo de Jake Y sí, tengo ojeras, tristemente tengo ojeras Muy bien, comencemos con la primera pregunta que es de Lucía Z ¿Cuál es tu anime favorito? Muy fácil, demasiado fácil la pregunta Estoy entre Kakegurui y Vistar Sí, estoy esperando la segunda temporada de Vistar, soy burra Yo creo que Vistar es porque todavía no me he visto la segunda temporada de Kakegurui ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanas Que no, que solamente he mostrado una La que canta Y la otra no la pienso mostrar porque es su privacidad ¿Por qué comenzaste a dibujar? No sé No sé En serio, no sé Yo simplemente un día le fui a preguntar a una compañera por allá Le pregunté si me podía enseñar a dibujar Y me enseñó a hacer cosas que no tienen anatomía Y lo más importante Palpa o aguacate Aguacate Y la segunda pregunta es de Uriel ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta con queso No, mentira Es las papas con queso y la pasta con salsa ¿Cómo nos conocimos? Fue en un directo de Riden Ducks, ok? No recuerdo cuál fue, pero fue en un directo, ok? Estoy haciendo esta voz Y después esta voz Realmente no sé qué me pasa ¿De dónde son las arepas? ¿Colombianas o venezolanas? Venezolanas ¿Cuánto amido me quieres y comida favorita? Porque literalmente leí esas tres Porque voy a tardar haciendo este video Y pues no me quiero tardar ¿De cuánto amido? No sé No sé cuánto amido ¿De qué te quiero? Obvio que te quiero, wey ¿Y comida favorita? Ya va Ah, la primera era color favorito Me confundí La color favorita Azul y naranja La comida favorita Pasta La pasta con salsa Y las papas con queso Por eso es que siempre La voz que mejor sabes hacer Mi voz Bueno, sí sé hacer varias Pero no las voy a hacer aquí Las voy a hacer en otro momento ¿De qué te quiero hacer? Me hacía un favorito Ya la mencioné en el otro video ¿Por qué tu voz es tan tierna? No sé Este es tu dibujo favorito Claro ¡Hice este! Me tardé no hace cuánto tiempo Me tardé más o menos Como un día con el azul Sí Un día con el azul Qué chucha Y no sé cuánto Con Y unos minutos Con el sombrado del pelo Porque el azul ya estaba de base Así que A la cama no le hice tantos detalles Porque no sabía qué ponerle Y ahí está un bichito Que ahorita lo muestro ¿Tienes una C? Sí tengo una C Lo estuve buscando Pero no encontré Donde dejé el dibujo Después Lo vuelvo a dibujar Y lo muestro Se llama León León con acento en la E No me quieres Yo sí te quiero ¿Qué te gusta más de tu país? Las arepas Amo las arepas Son muy ricas Último Fruta favorita La fresa La frutilla El durazno La banana Eso Y Nada más eso Bye La frutilla La frutilla